Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos Ana José, Huguito, qué tal, qué lindo ya Alejandro en el fondo, ¿no? Alejandrito. Hoy tiene una camiseta, les digo a los oyentes, una camiseta de manga larga, color entre coral y ladrillo. Sí, porque no se animó a poner esa camiseta de River. Ah, bueno. No, no, esa no. Disculpa, pero no. Nunca. Oh, qué olor a bosta, perdón. No, la de boca tampoco, ¿no? No, no, ya sabemos, pero tampoco la de River, mira, con que no te pongas la de River no se alcanza. Seguí, Ana, por favor. Es muy emocionante escucharlo, Alejandro, esta música en vivo que seguro le llega a los oyentes. La nota de hoy es sobre algo que me parece, yo por lo menos vengo reflexionando hace un tiempo, y me parece que es una reflexión colectiva, social, que se refiere a el peso del pasado para la construcción del futuro, que es lógico, sin pasado no hay futuro, lo sabemos todos. Pero ¿de qué manera ese pasado se hace futuro? De qué forma, con qué sentido, con cuáles elementos, porque todo es pasado. Imagínate si cada gota del pasado tuviera que hacerse futuro y tuviéramos que pensar sobre ellas, es imposible. Es para un cuento de Borges, un personaje que busque gota a gota. Sin embargo, la nota de hoy está dirigida a hablar de un fenómeno, a través de un libro en concreto, de un fenómeno muy argentino. Ya lo había dicho la premio Nobel, Nadine Gordiner, que la Argentina se caracterizaba por un inmenso número de centenares, miles de talleres literarios, a los cuales ella aconsejaba concurrir, porque era el modo de llegar a la literatura. Y seguramente que es un fenómeno nuestro, así como tantísimos otros, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un tío mío que estaba en un club llamado Club del Gilguero. No sabés que yo vivía en varios países, nunca me tocó estar en ninguno de los países con un grado de organizaciones como las que tenemos nosotros. Y así como estaba el Club del Gilguero, tenemos miles de Gilgueros escribiendo en los talleres literarios que a lo largo y ancho de la Argentina están desparramados cada vez más por todos los rincones y ahora con la presencia de tantas nuevas universidades en las afueras de las grandes ciudades, universidades que tienen extensión universitaria. Esto quiere decir que se toma clase, se estudia, se investiga, que muchas de las cosas que allí pasan se transmiten a través de esa área que se llama extensión en la que hay talleres literarios. Entonces hoy quiero hablar de esto a través de un libro, ¿no? De cómo se puede trabajar en literatura, no importa si es ensayo, poesía o narrativa o dramaturgia, cómo se puede después de los 70 años. Voy a entrevistar, una entrevista cortita, perdón, Silvia Sosín, a una física que trabaja en radioterapia, que trabajó durante muchísimos años en los hospitales oncológicos de la ciudad de Buenos Aires, en particular en el hospital Marie Curie, y que llegada cierta edad se acordó de algo que ella había prometido a sus 12 años, que era no olvidarse, no olvidarse de los cuentos de sus abuelas que escuchaban, ella y sus hermanos y nietos, en el verano cuando viajaban de Buenos Aires a Entre Ríos, a pasar las vacaciones de verano. Y cuando en la noche le pedían a la abuela que le siguiera contando más cuentos, y la abuela le decía, pero qué, si yo no sé contar o no tengo nada que decir, y ahí se alargaba de nuevo con otra cosa, decía, otro cuento más, abuela, que mañana no hay escuela. Y las tres cabezas hermanas rodaron como manzanas rendidas en el regazo. Y esta abuela, recordando su pasado, el lugar del que había migrado hacia la Argentina, país promisorio, se creía en ese entonces, construía su historia y la dejaba sembrada en sus nietos, en este caso en Silvia Sosín, física, que acaba de publicar un libro que se llama La geisha, el vallo y el paraíso perdido. Y quiero que digas rápidamente, Silvia, qué te motivó, dónde está el futuro en ese pasado, Silvia. El futuro está en nosotros y en los que nos siguen, porque recordar es reconocernos a nosotros en ellos. Actuamos igual, tenemos el mismo tipo de cosas y podemos ver en su esfuerzo, en todo lo que ellos han hecho hasta el último día de sus vidas, trabajando y pensando en el futuro. ¿Qué tenés vos, por ejemplo, de tu abuela? ¿Qué visibilizás de tu abuela en vos y en tus descendientes, en tu familia, que vaya hacia adelante, hacia el futuro? ¿Hacia el futuro? Bueno, las ganas de seguir adelante, las ganas de estudiar, de transmitir lo que hemos hecho. Aquí vos iniciaste el libro con unos versos de Jorge Luis Borges. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y después vos te hiciste cargo y parafraseaste de alguna manera a Borges y escribiste, mis abuelos gringos dejaron su huella, nos encontramos en ellos. Los espejos dicen que nos parecemos. Lo que fueron es parte de lo que somos. Es así, nosotros nos parecemos a ellos y nuestros hijos y nietos se parecen a nosotros. Entonces, saber cómo transcurrió la vida, cómo ellos lucharon, cómo se esforzaron, esa tozudez que tuvieron para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las dificultades, eso quizás es lo que uno quiere transmitir, que se puede. Y se puede también a esta edad. Es verdad. Y uno tiene ganas de vivir y de vivir al presente. ¿Quieres confesarla? ¿Quieres confesarla? La edad, 71. Ah, bueno. Hace 11 años que... Es una nena, dicen por acá. Sí. Hugo dice. Y porque él es un poco mayor, pero... No, Huguito, Huguito es menor. Bueno, Silvita. Levemente. Levemente, levemente. Gracias, gracias Silvia. No, muchas gracias a ustedes y... Libro, gracias por el ejemplo de estar trabajando después de tantas décadas vividas de maneras tan diferentes. Pero hay ganas de seguir trabajando y de seguir adelante. Chau, Silvita. Chau, muchas gracias. Hasta luego.